Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe. Que lo van a asesinar, que lo van a fusilar, que ya está condenado a muerte y que es un cadáver andante. Esas han sido las palabras del sanguinario cabecilla narcoterrorista. Víctor Quispe Palomino, alias camarada José de Belbrain, envía esta amenaza. Vamos a escuchar en un rato también la amenaza contra el general Óscar Arriola. Que en este punto de la lucha contra el terrorismo, en este primer año de gobierno y en medio de todos estos procesos. De los involucrados por terrorismo que están en el poder, que apoyan a la cúpula de Pedro Castillo. Él también ha sido amenazado y ha sido parte importante, vital en este proceso. Vamos a escuchar ya a Eddie Villarroel, Sacha, que ya está en línea, para poder comentar sobre la amenaza de muerte. ¿Aló? Sí. ¿Cómo estás, Eddie? Te estamos escuchando en vivo para el PBO con Claudia Toro. Está también aquí en vivo el coronel Liendo, es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y el general Baella es jefe de Dircote. Hemos escuchado el audio, todo el país lo ha escuchado. Y ahora sabemos que te has tenido que poner a buen recaudo. Otra vez te has trasladado a otro lugar para estar desde allí, para estar desde allí alerta ante cualquier tipo de ataque. Claudia, muy buenos días. Mis saludos al general Baella, al coronel Liendo y a todos los que te siguen en tu programa. Sí, Claudia, yo creo que ahora la Fiscalía debería tomar más en serio sobre mi seguridad de mis personas y de mi familia. A raíz de este pronunciamiento de estos grupos terroristas del BRAI, para que después me aniquilen. Entonces, sí, estamos preocupados. Ya se ha demostrado una vez más de que están detrás de mi persona y de mi familia. Eddie, queremos saber cómo te han amenazado estos días después del mensaje de José que lanzara esto en las redes. Porque cuando José hace esto, este audio no viene solito, no viene de una manera tranquila y para enviar un saludo, sino viene con una serie de huaico y amenazas de otras personas que te han escrito a través de tu WhatsApp y te dicen te van a matar MRD, obviamente la palabra con M, por más que te escondas, te vamos a descuartizar por soplón y una serie de insultos más. Esto tú has recibido el día de ayer y así han venido otros mensajes. ¿Quiénes son estos posibles sicarios que te amenazan de muerte? Sí, Claudia. A raíz de este pronunciamiento que ha hecho el cabecilla terrorista Víctor Kipka Lomino, he recibido una serie de amenazas directo a mi celular, al WhatsApp, y también a las redes sociales que tengo en el Facebook. Y lo que he hecho es inmediatamente comunicar a las autoridades, tanto la Fiscalía, del Ministerio Público, para que ellos también tomen carta el asunto. Y de la misma manera también ya comuniqué en la parte policial en la del Corte para que ellos puedan investigar quiénes son estas personas que me están amenazando de muerte porque me dicen que me van a descuartizar, me van a matar por soplón. Entonces, yo ya cumplí también de poder comunicar esto a las autoridades de estas amenazas.